BRICS da golpe demoledor a Occidente con su alternativa al SWIFT. BRICS da un golpe demoledor a Occidente al buscar una alternativa al sistema SWIFT, un pilar en la promoción de políticas de presión de Estados Unidos, dice un analista. En una entrevista dedicada este viernes a la cadena hispanfe el politólogo Pablo Joffre Leal ha dejado claro que el sistema de pagos alternativo al sistema de mensajería financiera SWIFT, que busca crear el bloque BRICS, tiene un objetivo similar en el sentido de que permitirá la transferencia de dinero y el intercambio comercial entre los países. La diferencia esencial radica en que el sistema SWIFT ha sido utilizado por Occidente, por Estados Unidos y sus aliados, para sancionar, para generar políticas de presión contra los países que no lo secundan, en políticas de invasiones, de agresiones, de desestabilización, ha enfatizado. El analista ha indicado que este sistema de pago alternativo, que se va a concretar para beneficio de gran parte del planeta, no depende simplemente de las decisiones, la voluntad y las políticas de máxima presión que Occidente lleva a cabo. Va a ser un golpe demoledor justamente para una de las esencias del capitalismo, en alusión al SWIFT, ha dicho. Joffre Leal ha esclarecido que este sistema planeado por los países de BRICS es un camino alternativo que efectivamente le dé concreción a la política multilateral que están pensando los países ya cansados de este sistema oprobio, de opresión, de sanción, de embargo, de bloqueo que Occidente lleva a cabo bajo la hegemonía de Estados Unidos. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, anunció el jueves que la creación de una alternativa al sistema SWIFT, llamado SPFS, será uno de los temas prioritarios en la agenda de la próxima reunión de los países BRICS el próximo año. Avanza multilateralismo. BRICS crea sistema de pago alternativo a SWIFT. El ministro de Finanzas de Rusia anuncia la creación de un sistema de pagos alternativo al SWIFT, el cual será abordado en la próxima reunión de los BRICS. Estamos intentando introducir nuestro sistema de mensajería financiera, el SPFS. Los colegas chinos tienen su propio sistema, otros países del BRICS también tienen sus propios sistemas o los están creando. Por eso este tema debe ser discutido por las autoridades monetarias y las agencias financieras de los estados miembros del BRICS, y el año que viene será uno de los temas de la agenda de la reunión de esta organización, declaró el jueves el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov. Al ser preguntado sobre las cooperaciones financieras de Rusia con los países del sur global, Siluanov destacó que el gobierno ruso está suprimiendo sus vínculos entre Occidente y el sureste y esta estrategia será la vía a seguir. El SWIFT es un sistema de pago para muchos de los países europeos que está en manos de Estados Unidos que lo usa para presionar e imponer sanciones contra los países que desafían su hegemonía por todo el mundo. En agosto pasado, en la quinceava cumbre de BRICS, el bloque de países emergentes decidió la incorporación de seis nuevos países. Irán, Argentina, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Etiopía se sumarán al bloque a partir del 1 de enero de 2024. Con la admisión de estos países, BRICS representará el 37% del Producto Interno Bruto, PIB, mundial y 46% de la población del planeta. Desde entonces, muchos países como Brasil y Argentina han empezado a eliminar el dólar de sus negocios y muchos analistas piensan que esta iniciativa impulsará el multilateralismo en el mundo. Putin, América Latina tendrá un papel protagonista en el mundo. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que América Latina se apega a una política independiente, lo que le dará un papel protagónico en la política mundial. En su intervención en la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, el mandatario ruso ha dicho este viernes que está a favor de que los países latinoamericanos sean fuertes, independientes y exitosos. Incluso ahora, los países latinoamericanos están mostrando una pauta de éxito en la progresiva formación de un sistema multipolar de relaciones internacionales basado en la igualdad, la justicia, el respeto al derecho internacional y los legítimos intereses de cada uno, ha aseverado el jefe de Estado ruso. Al desarrollar su postura, Putin ha indicado que, en la nueva arquitectura policéntrica, los estados latinoamericanos, con su enorme potencial económico, recursos humanos y su deseo de llevar una política exterior soberana e independiente, tendrán uno de los papeles principales en el mundo. Respecto a la adhesión de los países latinoamericanos al grupo BRICS, el presidente ruso ha afirmado que Moscú acoge con satisfacción las intenciones de varios países de la región de unirse a las actividades del colectivo. Lazos de Rusia y América Latina se fundan en mutuos intereses. Tras destacar que las relaciones entre Rusia y los países de la región son amistosas, constructivas y mutuamente beneficiosas, Putin ha asegurado que estos lazos se desarrollan sobre la base de la igualdad de derechos y la consideración recíproca de intereses. En este sentido, ha señalado que el volumen de comercio entre Rusia y América Latina ha aumentado 25% en los últimos cinco años, las exportaciones rusas se han multiplicado de mercancías que necesitan los países latinoamericanos. Rusia está aumentando sus relaciones con los países latinoamericanos en distintos ámbitos, entre ellos los tecnológicos, económicos y militares, en medio de las políticas agresivas de Estados Unidos contra ciertas naciones de la zona. Gracias por ver el último des splitivo. Gracias.